Vamos a presentar un enlace telefónico con un paciente de COVID-19. Se trata de Sergio Leich. Él es administrador de empresas y superintendente de gestión humana. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Hola, Alejandra. Buenos días. Bien. Queremos escuchar tu testimonio. Cuéntanos, ¿puedes rastrear hasta el momento o el punto de contagio de COVID-19 como para poder tener un poco de contexto? Mira, más que rastrearlo, no sé bien quién me pudo haber contagiado ni dónde lo pude haber adquirido. Lo que sí hice, ni bien tuve los síntomas, fue reportarlo al MinSA. Tuve apoyo inmediato y desde ese momento, el 17, que lo reporté, estuve con los síntomas. Me estuvieron monitoreando, luego me hicieron el hisopado el día 23 y ese mismo día yo leí mi lista de contacto de todas las personas con las que había tenido contacto, porque eso es vital para que se pueda evitar que se propague el virus. Y justo ayer hice un video porque mucha gente tiene temor, tiene vergüenza y no tiene por qué hacerlo. A cualquiera nos puede pasar, a cualquiera nos puede dar y hay que ser valiente, ser fuerte y todo lo contrario. Salir, dar la cara para que más personas se puedan curar. Finalmente, este virus no va a dar a todos. Quería consultarte, dijiste que empezaste a sentir los síntomas. ¿Puedes comentarnos cuál fue el síntoma más leve, el primero que recuerdas haber sentido y cómo fue progresando a lo largo de los días para que la gente en su casa de alguna manera pueda identificar y diferenciar los síntomas del COVID con otras enfermedades respiratorias o virales con las que se pueden estar confundiendo y saturando innecesariamente las líneas telefónicas? Correcto. Lo primero fue dolor de garganta. Y ahí me pasó como una picación en la garganta. Luego vino ya la fiebre. Luego vino el dolor de cabeza. Y todo fue seguido. Luego vino malestar corporal bastante fuerte. Eso me tumbó. Y luego vino ya infección estomacal. Y la fiebre con la sudoración que era constante. Adiós, gracias. Con tratamiento. La fiebre ha ido disminuyendo. Llegué a 39.5 en algún momento. Ahora estoy en 37.5. Y solo ya tengo una garganta con la tos. Y en el día cuarto, quinto, viene ya la falta de respiración. Y el ahogamiento. Pero hay que estar tranquilos. No hay que desesperarse. Seguir tratamiento de lo que te dice el MINSA. Al pie de la letra. Ser bastante higiénico. Hay que limpiar la casa. Por lo menos que uno esté cansado porque te tumba. Tienes que levantarte, limpiar tu casa. Y finalmente seguir con tu vida porque no tienes de otra. Y cuéntanos, ¿cómo haces con tus familiares? Vemos que todavía tienes síntomas visibles del COVID. Y seguramente la debe estar pasando bastante mal. ¿Cómo haces con tu familia? ¿Ellos están contigo? ¿Estás en aislamiento absoluto? ¿Cómo funciona esa dinámica? Estoy en aislamiento absoluto. Vivo solo. Con mis perritos. Por ende, la limpieza debe ser mayor todavía. He tenido suerte porque, bueno, a pesar de estar solo y familia en provincia, soy de provincia, varios amigos, vecinos, gente buena, me estaban ayudando trayéndome la comida, me la dejaban a puerta porque de hecho no pueden ingresar. Y eso ha sido bastante reconfortante. Tener gente que realmente se preocupa, ¿no? Hay un mundo afuera que realmente está ayudando a las personas. Hay que dejarnos ayudar y ayudar a las personas quedándonos en casa, cumpliéndolo con lo que dice el gobierno o con lo que dicen los doctores. ¿Qué importante este mensaje que das? En verdad, hay mucha solidaridad, la estás sintiendo y eso es reconfortante. Y tienes razón. Hay que quitar el estigma. A veces ya en esta fase 3 es imposible de rastrear quién fue la fuente de contagio. Uno siempre dice, debía haber tomado mayores medidas de salubridad, pero eventualmente nos puede suceder. ¿Qué mensaje le quieres dar a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Con qué quisieras que se queden? Lo más importante, el coronavirus tiene cura. Pero realmente tenemos que poner nuestra parte, quedémonos en casa, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Finalmente a todos nos va a dar. Si eres paciente del coronavirus, afróntalo, no tengas temor, infórmate, informa a las personas con las que has tenido contacto y sigue para adelante. Vas a curarte, pero tienes que poner de tu parte, esforzarte mucho y no dejar de tumbar. Porque hay mucha gente afuera que se está esforzando por nosotros. Los policías, los bomberos, la gente de la Cruz Roja, los médicos, la gente que trabaja en los metros. Hay mucha gente que está esforzando por ti y por mí para que podamos estar bien. Quedémonos en casa, por favor. ¿Y cuál ha sido, ya para terminar, Sergio, el tratamiento que te ha dado el MinSA? ¿Qué tratamiento te ha recomendado? Sabes que hay mucha información falsa circulando. ¿Podrías compartir con nosotros qué procesos, qué recomendaciones, qué atención has recibido de los centros de salud? Mira, el MinSA ha sido realmente maravilloso. Se ha portado bastante bien el monitoreo a diario. Han venido a mi casa constantemente. Para el etamol, mucho líquido, buena alimentación. Y si hay un tema ya con la garganta, la infección, según lo que el médico te va a definir, te da otro tratamiento. Pero lo más importante es para el etamol. No hay que automedicarse, todo lo contrario. Lo que el médico te diga es lo que tienes que hacer. Y sobre todo, buena alimentación, mucho líquido y mucha higiene en casa. A pesar de que sea doloroso levantarse, hay que hacerlo. Así es. ¿Y te han dado, solo para terminar, algún proceso de cuánto tiempo más puede durar la infección o el malestar? ¿O en cuánto tiempo podrías recuperarte? Entiendo que faltan seis días para que ya, en teoría, cumplí el tratamiento. Y sobre eso me van a reevaluar. Y yo voy con fe que va a ser así. Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio. En verdad, todos tenemos mucha fe y te deseamos lo mejor para que te puedas recuperar, para que puedas superar esto. Y muchas gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros. A ti, Alejandra. Gracias. Cuidado. Bueno, lo que me quedo yo, Paola, de este enlace es que los síntomas del COVID-19 son sumamente visibles, ¿verdad? Es difícil de confundir los síntomas del COVID-19 con otro tipo de síntomas. Porque la gente decía, no, empiezo a estornudar y siento que tengo COVID. Pero fiebre, ¿no? El punto es fiebre. Y en el caso de él, habla de problemas también estomacales. O sea, es como que te da, así, no sé, ya alguna vez una gripe esas fuertísimas que te afecta el sistema respiratorio y está como una especie, pues, de bronquitis. Claro. Y el primer síntoma, clarísimo, la garganta. La garganta. Y vemos esa tos seca, corta, ¿no? Que definitivamente, si ha hecho este esfuerzo por comunicarse con nosotros es para que la gente pueda visibilizar los síntomas un poquito más y poder diferenciar entre el rastro común y otros con los síntomas del COVID. Y además se le ve en apariencia muy bien, ¿no? No sé si tendrá la diferencia con la gripe común que se te ve descompuesto, pero en los cuales, pues, él está llevando las medidas de seguridad del caso, vive sola, saca sus mascotas y se va, está autoaislado y sobre todo tomando las medidas de seguridad que eso la gente cree que está bien y sale, ¿no? Eso hay que evitarlo.